Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a ganarte aquí el Splay, bienvenidos aquí a Gotham City, bienvenidos a esta ciudad bueno, por llamarla de alguna manera, saben que el espantaparro está haciendo de las suyas. En el capítulo anterior habíamos dejado la misión de Riddler, acuérdense de que teníamos que recorrer un circuito y teníamos que estar subiendo y bajando rampas y demás, era aquí dentro, al final he estado jugando y al final lo he hecho, aquí tenemos la misión, quería grabarlo pero como sabe que este guardo autoguarda, al final no lo he podido grabar, pero bueno, pero ya está prácticamente hecha la misión de Riddler, encuentro el trofeo de Riddler para hacerlo salir. Teníamos más misiones, teníamos aquí la de los bomberos, pero todavía no me sale, la del, bueno, la del calabre este que habíamos visto en aquel puente, pero tampoco no sale todavía, así que todavía no podemos hacerla, no sé por qué, pero todavía no podemos hacerla. Entonces, hoy vamos a ir a la misión principal. Vamos a ir hoy a la misión principal. Voy a la torre del reloj, a ver qué tiene Oráculo sobre la toxina del espantapájaros. Vámonos para allá. Bueno, pues si ve que vamos a ir a hablar con Bárbara, con Oráculo, a ver... Acuérdense que en el... Que en el capítulo... No sé si fue en el primer capítulo, creo que fue. Vale. Bueno, en el primer capítulo, le quitamos a... Al que detenimos le quitamos una pistola con ese gas y les la habíamos mandado a... A Oráculo, a Bárbara, para que... Bueno, para que investigara como... Bueno, pues como... Porque es lo que tenía y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir aquí a la torre del reloj, a ver qué... Vale, entra la torre del reloj. Bueno, pues como les digo, vamos a hablar con... Con Bárbara, a ver lo que nos dice, que ha encontrado en esos análisis que... Vale, tío, qué guay, tío. Eh, bueno, pues a ver lo que he encontrado en esos análisis, tío. Vamos para allá. Vale. Bueno, pues... Eh, pues se sería activar y desactivar el modo detective. Bueno, qué guay, tío. Esto es como la casa de... Creo que es, tío. Está muy chulo esto. Pues bueno, vamos a ir a Oráculo, a ver si... Nos dice... Eh... Bueno, qué es lo que tenía... Qué es lo que tenía... Ese gas... Ese gas venenoso, tío, que el... El espantapájaro ha amenazado la... A la ciudad para... Bueno, para que todo el mundo se marchara, se ve que nos había amenazado. Y bueno, la ciudad de Gotham City se ha quedado prácticamente... Pues vacía, ¿no? Así que vale, vamos a ver. Qué guay, tío. Qué chulo. Bárbara. Vamos a ver, tío, que tenía... Ese gas... ¿Entraré en la vacueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina, el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé... con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Vale, bueno. Usa la antena del estudio de Panesa para determinar la ubicación del espantapájaro. Vale, perfecto. Bueno, Bárbara ha dicho eso, lo del padre, porque acuérdense cuando hablamos en el primer capítulo con Gordon. Acuérdense que nos había dicho que había un autobús que había salido hace una hora y Bárbara había podido salir de la ciudad. Pero bueno, no ha salido hasta aquí con nosotros. Bueno, pues... Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Bueno, pues vámonos para las... Para las antenas esas de Panesa, tío. Ahora si hubiera abierto el parque de atracciones del Joker. No había colas. Vale, aquí no puedo subir, así que bueno. No vamos para allá, tío. Vale. 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 Quedan 30 y... Vale. Está por aquí, por aquí, por aquí. Vale, pero vamos a los estudios por ahí para los estudios estos de Panesa, tío. A ver si podemos... Bueno, a ver si podemos... Conseguir alguna señal. Alguna señal que nos lleve hasta... Están utilizados en el Count Drone. Cambio en corto. 13, 12... Vale. Tienes que estar entonces... Estará por aquí. Perdón, más sube. Vale, ¿qué pasa, tío? Que no subes, tío. Vale. Vale, aquí en este cuadro. Ok, perfecto. Vale. Ahí está. Vale. Recoger el cabestante del Batmóvil. Vale. ¿Dónde recoge el cabestante del Batmóvil? Vamos por allá. Vámonos por allá. Aquí. Qué guay, tío. Qué guay, tío. Porque aquí tampoco le voy cogiendo el... El truco al mando del Xbox, tío. Qué pasa, tío. Vale. Bueno. Vamos a ver lo que tenemos que hacer aquí. Vale. Pues supuestamente aquí no van a traer el cabestrante del Batmóvil, tío. Vale. Perfecto. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Colocado. Sortear obstáculos y mueve obstrucciones pesadas. Emite K de apoyo en gran potencia. Vale. Vale, perfecto, tío. Perfecto. ¿Cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo. Bueno. El cabestrante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Vale. LT. RB. No me jodas, chaval. No me jodas, tío. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Vale. ¿Ahora qué se supone que tenemos que hacer, tío? Pasar. Potencia, eh... Potencia de antena de los estadios. Esperanza, vale. Ahora supuestamente tenemos que pasar con el coche hasta ahí, tío. Entonces, vamos a coger un poquito de carrerilla. Vamos a coger un poquito de carrerilla. Y vamos a dar aquí... Pues... Caña, tío. Caña, caña, caña. A ver, vamos a ver. No, 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 no. Joder, macho. Primero intento fallido. Primero intento fallido. Que se me ha hablado aquí, tío. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Espero no traerme mucho aquí. Vamos para allá. Vale. Vale, bueno, la segunda. Tampoco ha estado tan mal. Vale, manténgales del modo combate. ¿Qué pasa ahora aquí? Ah, vale, 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 vale. Vale, pues lo mismo, eh. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vale, vámonos. Vale, vamos a ver. Que pasó, tío. Ay, casi nos salimos fuera, tío. Vale, casi nos salimos fuera, tío. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Qué pasada, este Batman, tío. Vale. Si no me equivoco, tío. Este es el puente que encontramos... A ver. Se me parece el puente donde encontramos el cadáver, tío. Vale. Pues nada, seguimos para adelante, eh. Seguimos para adelante. Vamos a ver este Batman. Supuestamente es por aquí. Modo combate del almohadre. Vale. Bueno, supuestamente... Vale, bien, bien, bien. Vale. Con mucho cuidado, tío. Podemos cometer un fallo. Aquí no, para abajo, eh. Tenemos que hacerlo todo otra vez, tío. Venga. Vale, 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 vale. Bien. Vale. Bien. Vale. Vale. Vale, y ahora que pasa, tío. Vale, 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 vale. Vale, a ver entonces A ver entonces Estoy estudiando para atrás Accionar, vale Vale, doy para atrás A ver si se baja una rampa o algo No se baja Pues no se si tendremos que Dejarnos colgar aquí tío Vale, vamos a ver tío Bueno, la única forma de hacer esto Es esto tío Dejarnos caer Ah, vale Vale, ahora sí Bien Vale, podemos sortear los obstáculos Vale Supuestamente es aquí, ¿no? Suena con el papón y vamos a ver Vamos a ver Sube lentamente de las revoluciones del motor Hasta la línea roja Para suministrar la energía a Vale Ah, vale, vale, vale Claro, para darle energía a la torre tío Bien, 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 bien Vale Acabo de hablar con Robin Deberías hacer lo mismo Bruce, me necesitas Encontraremos a Crane más rápido Tu trabajo es más importante Puede esperar una noche Te ayudaré Lo tengo bajo control Vale Oye, a ver si me llamas de vez en cuando Somos compañeros Sabes que solo intenta ayudar ¿Está lista la antena? Sí Con una torre de microondas Triangularemos la posición del espantapájaros Hay una en falcones y pin en el gaurron La he marcado en el mapa Vale, Robin A ponerse que Bueno, tenemos el tema de la biografía de cada personaje Eso hoy veremos alguna más Todos los días iremos viendo Pues alguna que otra Vale Tenemos que ir Usa la antena de los muelles de Falcon Spin Para encontrar al espantapájaro Vale, vámonos para allá Vale Vale, pues la tenemos ahí A quinientos y pico metros Así que vamos para allá Vale Vale Bien, vamos, vamos Vale, aquí Los hombres del espantapájaros Vigilan la antena Debo evaluar la amenaza Y planear el ataque Toda la operación se habrá visual Eh, activar el modo detective Cinco soldados Todos armados Si me descubren Matarán al rehen He de alcanzar el punto elevado Para arrastrarlos fuera Ese gasullo Ese gasullo le ha comido el tarro Ya me gustaría verte diciéndoselo a la cara ¿Estás de coña? Me da cosa hasta mirarlo Eh... Vale, tenemos cinco soldados aquí Vale, nos marca Vale Vale Vale, ¿por qué no me dejas hacer nada ahora, tío? Vamos, Valman Valencia entre puntos elevados Para impresionar obviamente al entorno Ah, vale Si consigo separarlos Será más fácil neutralizarlos Eh, a ver Eh, mantener Seleccionar Eh, batarán No hace falta No haría falta Bata Bata Batagarra No Son de humo Cuanto automóvil En explosión Vale Vale Vamos a probar esto RT para lanzar Ah, vale Si Vale, 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 vale Si, para separarlos No asumiré riesgos Vale, vale Vale, vale Vale, era para separarlos Perfecto, vale 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 Vale, vale, vale Joder, que puta, tío Me ha visto, tío Vale 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 Vale, pues nos van a cambiar creo que alguna armadura o algo, creo, creo, si no estoy equivocado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es el mismo que nos trajo el cabestrante para armar móvil. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Simplemente este Balma es una pasada, no hay más, tío. Es que no hay más, loco, no hay más. ¡Pua, tío! Mira el Balma, loco. Pues nos han traído como una armadura mejorada, tío. Eso es lo que nos han... Lo que nos han traído. ¿Qué pasó? Tengo la armadura nueva, eh. Qué bueno, tío, qué bueno. Señor Wayne, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne Tech se endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmobile. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No temas, señor. El traje absorberá las G. Bueno, pues un par de mejoritas hemos... ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Bueno, pues el trajito este nuevo, tío. Fijaos, qué chulo, tío, qué chulo. Bueno, pero tiene algunas mejoras, tío. Bueno, esto es... Cositas secundarias para calibrar... Para aprender cómo se maneja el traje y demás, me supongo. Pero bueno, ahora no los voy a enrollar con esto, así que vamos a ir a la misión. Vamos a ir a la misión. Vale, vamos a ver si podemos entrar por aquí. Bien. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los tres en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. Vale, eliminación múltiple por intimidación. X. Venga, vamos. Que guapo, tío. El proceso de personal es bloqueado. Bar traje. Vale. Tranquilo, tranquilo, amigo. Te he visto, te he visto. Vamos a... A respetar a nuestro amigo. Dicían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así. Eh, tío. Increíble. Vamos, Wampart, tío. Vamos, vamos. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. Pues nada, tío. Te... En eso estamos, tío. En eso estamos. Aquí. Vale. Colocar dispositivo de acceso remoto. Vale. Oráculo, he conectado con la torre de microondas. Perfecto. He realizado una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vale. Vamos, conéctate. Me encanta el traje. Vale. Las torres están operativas. Voy a por el espantapájaros. Pues vale. Perfecto. Bueno, amigo. Por aquí vendrá una patrulla a buscarte, así que no vas a tener ningún problema. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Gotham. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Vale. 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 Perfecto. Vale. Bueno, pues por lo menos sabemos ya dónde fabrica la toxina, tío. Hemos averiguado. Allí encontraremos a Kray. Imposible. He tenido un equipo allí desde el inicio de la evacuación. ¿Cómo me pediste? Krayna ha debido de comprarlos. O algo peor. Estoy en la zona. Avisaré a mi gente e iremos para allá. Espera hasta que llegue yo allí. Estoy de camino. Vale. Hemos averiguado, por lo menos he averiguado dónde se fabrica la toxina esa, tío. Bueno, porque tiene todo el mundo desesperado, tío. Vale. Estas cositas de aquí, bueno, pues ya las haré más tranquilo. Fuera de cámara. Vale. A ver. Ah, ah, ah. El procesador de pistola, de la pistola, ancla de tipo 2. Vale. Vale, pues tenemos que ir hasta ahí. Pero antes de ir hasta allí, antes de ir hasta allí, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vale. Tenemos 5 puntos de mejora. Así que, bueno, vamos a mejorar un poquito aquí el traje. Vamos a mejorar el traje. A ver lo que tenemos por aquí. Vale. Dos puntitos. Aumenta el 50% la protección del traje frente a árbol. Armas de fuego. Vale. El impulso de anclaje totalmente mejorado catapulta a Bambam hacia el cielo. De Gotan. Lo que te permite planear a gran velocidad sobre los tejados de la ciudad. Vale. Sería entonces apretar RB. Y es para apretar las A para... Bueno, para... Vale. Vale. Vamos a... Esto que tienes aquí. Aumenta el 50% la protección del traje contra ataques cuerpo a cuerpo. Aumenta el 50% la protección del batraje. Vale. El batraje y esto aquí. ¿Qué pasa? Aumenta el 50% la protección del batraje frente a armas de fuego. Aumenta armas de fuego. Ah, vale. Estas armas de fuego y este cuerpo a cuerpo. Así que, bueno. Tenemos 5 puntitos. Vamos a ver aquí... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, podemos protegerlo de armas de fuego y contra ataques. Así que, bueno. Primero voy a darle aquí. Frente a armas de fuego. Vale. ¿Qué pasa, tío? A ver. Ah, vale. Tengo que coger esta primero. Caguita. Vamos a coger esta también. Y nos quedan 3 puntitos. 3 puntitos. Vamos a... Según tenemos que frenar armas de fuego. Vale. ¿Qué más? Este próximo ataque usa el acabar con los varios enemigos a la vez. Activar la habilidad de patada planeando, fijar el objetivo y luego... Vale. Este está bien, tío. Este está bien, eh. Este está bastante bien el ataque este, tío. Este está muy chulo. Pero quiero... Vale. Tenemos estos dos. Vale. Tenemos estos dos. La protección del... Del... Del 50 por... Del... Del 25 por ciento. Quiero a ver si tenemos... Eh... Algo aquí para el... El combate... Del batmóvil. Aumenta la descarga automática del posquemador automóvil. No, eso no. Quiero... Aumenta el 25 por ciento de defensa del batmóvil. Vale. Lo voy a dar aquí. Lo voy a dar aquí y lo voy a dejar así, tío. Porque quiero reunir los puntos porque... Porque, vale. Me interesa otra cosita. Quiero reunir puntos, tío. Quiero reunir puntitos. Así que lo vamos a dejar así. Eh... Y vámonos... Eh... Vámonos a ir para allá. Vale, vale, vale. Vale, vamos a... Vale. Para allá. Voy a probar esto que me dice, tío. Bueno, no me ha salido ahora. Ahora. Ahora sí me he salido, tío. Ja, ja, ja. Ya verás, ya. Vale, estoy probando un poco... Estaba probando un poquito eso. La nueva... La nueva habilidad que nos han dado, tío. Vale, estamos a... A doscientos y pico metros. Vale, no me ha salido, tío. Estoy probando la habilidad esa del asario. Ahora. Ahora sí me he salido, tío. Ahora sí me he salido, tío. Vale, pues tenemos que llegar hasta ahí. Que supuestamente nos está esperando Jin. Aquí. Vámonos para allá, tío. Supuestamente aquí tienen que estar nuestros compañeros. Vale, supuestamente aquí donde fabrican... Donde se fabrica el... Ninguna. Pensamos que el personal esencial aún sigue dentro, pero no contestan y el recinto está cerrado. Si están vivos, los encontraré. Quizás sepan algo de los planes del espantapájaros. ¡Qué narices! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A cubierto! ¡Ahora de morir, abuelo! Vamos, vamos, muévete. Si muere, no podrá sentir el terror. Manténlo alegado de Ace Chemicals. Ya tendrás tu venganza. Esto acaba esta noche. Vale. ¡Uff! ¡Ja, ja! ¿Me pide que le pate al ajo de todo lo de la bomba en la toxina? Vale, supuestamente aquí es donde el espantapájaro construye la toxina. Supuestamente es aquí. Y no me extrañaría nada porque, bueno, tiene un montón de gente aquí. Sí. Dame un nombre. Bien. Aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se sabe poco sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. Poco más. ¿El Caballero de Arkham? Píratea sus datos. Tengo que saber qué planean. Algo más. Hay un grupo de trabajadores de Ace Chemicals en el lugar. Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana. Prueba ahí. Vale. Modo detectivo para investigar las amenazas de la zona. Bueno, pues esto está empietado. Hay cinco soldados armados. Son peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder al terminal. Vale. Escuchad. El espantapájaros ha dicho que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. Vale, pues ahí sí. No. Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprende a la gente. Los helicópteros en el horizonte haciendo mil pedazos al objetivo. ¿Y cómo es que no estás en uno de ellos? La otra noche comí algo en mal estado. Puñeteras raciones. Aún me voy por la pata abajo. Qué asco. Ya. La mayor operación de la historia y yo aquí bajo la lluvia junto a una planta química intentando... Vale, nos vamos. ¿Vas? Vale. Vámonos, tío. Vámonos Vale, vamos a intentar Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar Cogerlos uno a uno, tío Por separado Si es que se separan, claro Para poder Vale, que no Vale, esos tres están aquí Mira, por este voy ahora Ah, me ha salido mal, tío Me ha salido mal, no, fatal, tío Vale, vale, vale Vale, vámonos, 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 Batman Vámonos de aquí Bueno, tío, tengo la vida Tengo la vida muy jodida, tío Muy jodida Muy jodida, tío Hay que aprender lo mejor Para el final Vamos a ver, tío Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí tenemos uno Ahí tenemos otro Y allá tenemos otro Vale, entonces Vamos a tener un poquito de paciencia Vamos a tener un poquito de paciencia, tío Que se separen un poquito Bueno, cogerlos separados, tío Porque así no me No me No me quitan mucha vida Vale Vale, aquí hay uno Y estos dos están por aquí A este sí lo puedo ahora Ah, 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 ah ¿Qué hice, tío? ¿Qué hice, tío? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tío Uf, tío Nos estamos jugando, tío Nos estamos jugando Nos estamos jugando Me queda muy poca vida, tío Y me quedan dos Me quedan dos Vale, uno está aquí Vale, pues me queda uno Nos queda uno ¿Y dónde está el segundo, tío? Vale ¡Wow, tío! Esa ha dolido, tío Esa ha dolido Y mucho, eh Esa ha dolido Y mucho, vale Bueno, pues tenemos a Estos cinco Nos los hemos quitado de encima Vale Vale Usar terminal Veamos si Oráculo tenía razón Vamos a ver Activada conexión de datos Descifrando Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad Oráculo Oráculo Tengo los códigos Usaré el BAT Scanner desde un punto elevado Para encontrar a los trabajadores Vale He marcado la estructura más alta de la zona en el mapa No te caigas Vale Pues bueno Tenemos que ir a un punto elevado A Vamos a ver si podemos escanear a los Bueno, pues a los trabajadores Que los tienen aquí Los tienen aquí retenidos, tío Supuestamente los tienen aquí retenidos Así que bueno Vamos a ver si Pues si Localizamos su posición Desde aquí encima Vale Vamos a ver Perfecto Hemos llegado hasta aquí Vale Ok Vale Pues supuestamente vamos a ver ahora Dónde pueden estar El ejecutivo A para analizar Vale Vale Dos Pronto te vengarás Esta será su última noche Tres Tienes idea de quién es el caballero de Arkham Es como si los dos tuvierais vuestras rendillas Cuatro Me he fraguado muchos enemigos A ver, pues nos falta A ver Cinco Funciona Vale Veo cinco registros de identidad Dentro de la instalación Esperemos que sigan con vida Vale Perfecto Bueno Pues Hemos localizado A los cinco reines Que están aquí En esta base Retenidos Tío Y Vale Vale Entonces bueno Hemos localizado Estos están Aquí Bueno Vale Hay un montón De tanques Y un montón De De defensas Aquí Que tiene este tipo Aquí tío Bueno Lo vamos a dejar Por aquí hoy Lo vamos a dejar Este capítulo Por aquí hoy Pero antes De irnos Quiero hacer Una cosa Ya le dije Bueno Que íbamos Ir viendo personajes Y quiero ver Este personaje Que acá Este fue Que vimos En el helicóptero Entonces Vale Nombre real Se desconoce Profesión Comandante militar Primera aparición Batman A De 2015 Bueno Este Supuestamente Este Pues no sé Pues ese robot Se parece A uno de estos De Destiny O algo de eso Se me da No sé Se me da un aire Bueno Pues este Supuestamente No ha aparecido En otros Batman En otros juegos de Batman Porque pone aquí Batman Akarnai Primera aparición En junio de 2015 Así que este personaje Es nuevo En este Batman Akarnai Vale Aparte de descubrimiento Del campo de entrenamiento militar En Sudamérica No se sabe prácticamente De nada El caballero de Arkhan Hasta su llegada A Gotham Pero cierto es que Es que no Ha tratado mucho Engranjearse fama Impecable Entre los elementos Criminales de la ciudad Aliado Del espantapájaros Ha jurado acabar Con Batman Y no se detendrá Ante nada Hasta matarlo Joder macho Bueno no tiene gana Gran conocerlo De tácticas Y estilos de lucha De Batman Experto en estrategia militar Voz Intensada Robóticamente Vale Pues este es el nuevo personaje Que han checado Para este Batman Vamos a ver otro Jim Gordon Vale Este es Jim Gordon Vale Parece ser padre de Bárbara Ok Nombre real Jim W. de Gordo Profesión comisario de policía Primera aparición Detective de Comis El número 27 Mayo de 1939 Que guapo esto Dime El comisario Jester Blue De Gordon Ha dedicado su carrera A radicar la corrupción Del cuerpo de policía De Gotham City Un objetivo Prácticamente Ha logrado cumplir Pero ha sido Hombre Impecable Contra el crimen Y en su intento De hacer De Gotham En una ciudad segura Para sus habitantes Ha enfocado Una incómoda alianza Con el otro Gran azote del crimen El misterioso justicero Llamado Batman Tras la corrupción De Arkham City Y la muerte De Yorker Gotham Ha sufrido Un periodo De Relatividad calma Contraste De criminalidad Contraste Descenso Gracias A estos éxitos Muchos bien a Gordon Como el gran Candidato Converirse En el próximo Alcalde Agente de policía Experimentado Experto En criminología Abren en combate Cuerpo a cuerpo Y tirador experto Vale Vamos a leer Vamos a ver A ver si veo A este A este A este A este Estaba buscando Este se acuerdan Que hablamos Que nos trajo Bueno Que nos llevó Las cosas Para el Batmóvil Y el traje Este El nuevo traje De Batman ¿No? Nombre real Lucius Fox Profesión Director Ejecutivo De Industrias Weiner Vale Primera aparición De Batman Número 307 Enero de 1979 Vale Vale Eh Luis Fox Director Ejecutivo Y presidente De Industrias De Weiner Es un hombre De negocios Muy respetado En el mundo En el mundo Empresarial Uno de los mejores Aliados De Bruce Weiner Fox Es un Es un Prepicaz Y experimentador Escribido Emperador E inventor A parte De dirigir Industrias Weiner Y la función De Weiner Su gran aparición Desarrollo De las armas De dispositivos Vinclus y armaduras para Alter Para el alter ego de Bruce Wayne Batman Sus últimas incorporaciones a escena del caballero oscuro Son las nuevas del Batmobile y su montón de dispositivos Nuevos mejorados Vale, increíble olfato Empresarial, inventor y Emprendedor Cálido, amigable e Intensamente leal Vale, bueno, podemos Vale, pues hemos visto Un par de personajes Poquito a poco en cada capítulo Vamos a ir conociendo Conociendo a los personajes Del juego, así nos vamos familiarizando Con ellos, y nada, como les digo Bueno, hemos localizado A estos últimos Rehenes que estaban aquí, estamos en la fábrica Donde supuestamente Se fabrica la toxina Y bueno, como les digo, vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver en el próximo capítulo que pasa Aquí, si al final es verdad que Se fabrica la toxina aquí Que podemos encontrarnos Pues en esta En esta fábrica aquí Ya les digo ya que Bueno, que va a ser un Creo que va a ser un capítulo complicado Porque, bueno Hay acorazados por todos lados Así que, bueno, me suena muy mal eso, ¿no? Pues nada Nos quedamos con Batman Aquí bajo la luz de la luna, tío Y espero verlos en el próximo capítulo Como les digo siempre Suscríbanse a mi canal Si les gustan los gameplays que hago Y los juegos que subo al canal Y nada Nos vemos en otro capítulo Aquí en Gotham City Así que, nada Cuidarse mis hijos Adiós Adiós Adiós